Para entrar en tu perfil solo debes hacer clic sobre la imagen o sobre el nombre, se abrirá un desplegable y te llevará a la página principal. Dentro del perfil tienes varias funcionalidades que veremos de forma general y explicaremos detalladamente en los siguientes tutoriales. En la parte superior tienes los botones para añadir biblioteca, curso o programa, editar tu perfil, añadir creador, profesor o formador y añadir miembro, alumno o participante. En el lateral izquierdo tienes una visión general del perfil, en donde te muestra el número de vídeos, el número de miembros y las bibliotecas y subvideotecas que se han creado. Al lado de la pestaña dashboard tienes la de creadores, miembros y vídeos públicos. Si haces clic en creadores y miembros te mostrará una visión general de los que has añadido y en los vídeos públicos te muestra los vídeos que tus integrantes han guardado como públicos. Para personalizar tu perfil solo debes hacer clic en editar perfil, puedes añadir un avatar o cambiar la cabecera haciendo clic sobre la cámara, las selecciones de tu ordenador y haces clic en guardar. Aquí también tienes la información relativa a tu cuenta y facturación.